No todo lo que reluce es oro. YouTube tiene muchísimas cosas buenas, pero como todo trabajo y todo aspecto de la vida, también tiene muchísimas cosas malas. Muchos creen que esto se trata de prender una cámara, hablar de lo que sea, tener vistas y ganar dinero, pero no es tan así. Les voy a contar 10 cosas malas, cosas negativas de YouTube que aprendí en estos dos años. Llevo dos años en la plataforma, por eso esto es una miniserie especial de dos años en YouTube. Ya vimos el primer video contando por qué empecé con mi canal y se van a venir nuevos videos contando lo bueno de YouTube, cuánto gané en YouTube, preguntas y respuestas y bloopers. Así que suscríbanse al canal, pónganle a la campanita para que les avise cuándo se van a venir nuevos videos y empiecen a ver esta lista de reproducción desde el principio. Los temas a tratar hoy van a ser los siguientes. La recepción del público. El tiempo que lleva a crecer en YouTube. El crecimiento no siempre es algo bueno. Las frustraciones que puede traer un canal de YouTube. ¿Cómo se hace para darle importancia a lo que muchos llaman un hobby? La responsabilidad de ser un influencer. La obligación de estar informado. Tener una vida. El dilema de generar contenido que a mí me gusta o que a la gente le gusta. ¿Qué otros trabajos envuelve tener un canal de YouTube? ¿Cómo vivimos con el ser o con el poder llegar a ser una figura pública? Todos estos 10 temas en este video. En la línea de tiempo pueden ir a ver directamente qué tema les interesa o en la descripción. Hacer clic en el minuto y segundo exacto. Sin más preámbulos, vamos con el primer tema. La recepción del público. ¿Qué piensa la gente cuando les decís que sos YouTuber? En mi video anterior yo contaba que antes de empezar en YouTube odiaba a todos los que hacían videos en esta plataforma. Me parecía algo malo. Y el mismo preconcepto erróneo que yo tenía sobre estas personas lo mismo lo pueden tener otras personas hacia mí. ¿A qué te dedicas? ¿Hago videos en YouTube? No, no, pero trabajo de verdad. Cuesta hacerle entender a veces a la gente, sobre todo a la gente más grande tal vez, que YouTube es un espacio donde uno trabaja en serio. Yo, muchísimas personas hacen un trabajo muy bueno, de verdad, mejor que el que a veces se ve en televisión. Le ponen horas, le ponen dedicación, le ponen esfuerzo, le ponen garra. Y a veces tener que lidiar con lo que las otras personas piensen de uno. Si bien no afecta, no importa, es difícil tener una recepción positiva de todos. El tiempo. Si querés que YouTube vaya en serio y que sea tu principal ingreso de acá en adelante, tenés que dedicarle tiempo. Son horas de pensar, horas de filmar, horas de editar, horas para subirlo, horas para entender tu comunidad. Hay que estar constantemente pensando y creando. No se puede bajar la marcha. Hay que mantener la regularidad. Subir tres veces por semana, dos veces por semana, una vez por semana o cada dos semanas. Pero mantener esa regularidad. Es casi imposible darse un descanso en YouTube, unas vacaciones, a no ser que uno ya esté bien posicionado en la plataforma. Realmente es muy difícil parar porque la gente cree que desapareciste, se olvida de vos, te deja de ver. Hay que estar constantemente. No da descanso. Llegar a los 100 suscriptores a mí me llevó mucho tiempo. Llegar a los 1000 me llevó más de 6 meses. Y llegar a los 100.000 me llevó un año y medio. Hay gente que le lleva menos, pero gente que le lleva mucho más. Y en esos momentos es cuando es difícil seguir y puede ser que YouTube te tire un poco para abajo. El crecimiento. Crecer en YouTube de la noche a la mañana es muy difícil. Son pocos los casos de creadores que en un lapso de 6 meses ya tienen millones de suscriptores. Y también el crecimiento repentino no es tan bueno. Porque no se crea una comunidad orgánica, real y es muy difícil mantenerlo. Entonces cuando vemos en YouTube creadores con millones de suscriptores, con millones de vistas y nos comparamos con esas personas, se puede hacer difícil. Vemos que las personas hacen los mismos videos que nosotros, con la misma calidad y a nosotros no nos ven. El crecimiento se vincula con el punto anterior, el tiempo. Crecer en YouTube, a no ser que tengas mucha suerte, es difícil. Frustraciones. Ver que una vez a tu video le vaya muy bien y que al próximo video le vaya muy mal, puede frustrar. Ver como un mes tenemos muchas pero muchas vistas, pero al próximo mes haciendo lo mismo tenemos menos vistas, puede frustrar. Pensar que un video va a ser muy bueno, que la gente lo va a ver, que le va a ir bien y que le vaya mal, puede frustrar. Y pensar que a un video no le va a ir tan bien y que le termino yendo bien, también puede frustrar. Porque nos empezamos a preguntar qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. La irregularidad en el rendimiento de YouTube y lo impredecible que es el algoritmo, nos puede llevar a tener sensaciones feas de decir si realmente vale la pena, si está bien lo que estamos haciendo, si somos nosotros el problema o el público. O YouTube. Me ha pasado por ejemplo con un video que hice sobre Marcelo Bielsa en la ciudad de Leeds, que le fue muy bien y no pensaba que le iba a ir tan bien. O con el video de la casa de Harry Potter, que yo pensé que le iba a ir muy bien y le fue muy mal. También con el mundial que hice de cervezas, buscando la mejor cerveza inglesa, que le fue pésimo. Pero el caso más excepcional en mi canal es el video de la casa de Freddie Mercury. El más visto de mi canal, que no pensé que le iba a ir bien, mucho menos que le iba a ir tan, tan bien. Así que recuerden, las fluctuaciones en el rendimiento pueden llevarnos a frustraciones. ¿Cómo hacemos cuando un hobby, que no es nuestro trabajo principal, queremos que se convierta en nuestro trabajo principal? ¿Cómo le ponemos importancia? Es muy difícil tener un trabajo como tenía yo, por ejemplo, de 8 horas por día, de 5 días a la semana, y fuera de horario laboral, a la mañana, temprano y a la noche, tener que editar, tener que grabar, tener que publicar. Mis fines de semana eran para filmar videos, 2, 3 videos para ya tener durante la semana. Y es difícil a veces renunciar a tu vida social, decirle que no a una salida, no ir a un pub, no ir a una caminata, no a ver esa película o ese partido o ese show que te gusta tanto por tener que hacer YouTube. Y mucha gente te va a decir, pero YouTube no es tu trabajo, lo puedes hacer mañana. Y es verdad, lo puedes hacer mañana, pero si no se le pone disciplina, no se avanza. Una de las cosas más difíciles es ponerte autodisciplina en tu hobby, o lo que por ahora es tu hobby. La responsabilidad de ser o poder ser un influencer. Yo a mi nivel creo que soy un influencer, aunque sea en muy pequeñita escala. Todos, si subimos un video en internet, tenemos que saber que aunque sea una persona o 20 millones, lo van a ver y van a escuchar lo que tenemos para decir. Y hay que lidiar con esa responsabilidad, hay que tener cuidado con lo que uno dice. Hay que tener en cuenta que mucha gente toma nuestra palabra como la verdad absoluta. Yo soy periodista, estudié periodismo y chequeo siempre la información y eso me lo tomo como algo muy, pero muy importante. Pero hay gente que no sabe la responsabilidad que tiene a la hora de subir contenido a internet en cualquier formato. Me acuerdo que una vez me topé en la calle con un hombre español que me dijo que gracias a mis videos toda su familia había tenido el coraje de mudarse a Londres. Me llenó de orgullo y de felicidad, pero también pensé, ¿qué pasa si les va mal? ¿Va a ser mi culpa? Obviamente no, pero uno se hace esas preguntas. Y ahí me di cuenta y dimensioné el poder que uno tiene con su palabra y la responsabilidad y el cuidado que uno tiene que tener para medir sus palabras cuando sube contenido a internet. Sean responsables. Hay que estar informado, hay que tener una vida. Esto no es algo malo, pero es algo que la gente no ve del creador de contenido. Si uno habla sobre un tema en específico, tiene que estar constantemente informándose sobre ese tema para poder saber más, saber mejor y poder comunicarlo de la mejor manera. Si uno hace blogs, por ejemplo, tiene que salir a la calle, tiene que vivir, tiene que tener experiencias para poder contar. A no ser que tu vida sea súper, súper interesantísima, no va a tener nada de lo que hablar. Tenés que generarlo, tenés que vivir, tenés que sentir emociones, conocer gente, conocer lugares, pasarla bien, pasarla mal, reír, llorar, experimentar. Para poder así nutrir tu canal y contar más y mejores cosas. Y esta es la parte donde se ve que YouTube no es solamente prender una cámara y hablar. ¿Qué contenido generamos? Este es uno de los dilemas que yo más tuve en mi canal. ¿Generó contenido que a mí me gusta? ¿O generó contenido que a la gente le guste? Es decir, ¿hago contenido con el que yo no me siento 100% feliz, pero sé que más gente lo va a ver y va a llegar a más público? ¿O hago contenido que a mí me encanta y es 100% mío, pero es un público muchísimo más acotado y me va a costar más crecer? Esta es una pregunta, un dilema con el que se van a topar, siempre. A mí la gente a veces me pide videos que a mí no me gusta hacer, pero los hago porque le gustan y viceversa. A veces digo, no, esto lo voy a hacer porque me gusta a mí, aunque sé que le va a ir mal. Es una pregunta constante que se van a ir preguntando video a video y no hay una respuesta específica que sirva para toda la historia de un canal. A veces es una cosa, a veces es otra, pero sepan que este dilema interno lo van a tener muchas veces. Tener un canal de YouTube no es solo filmar un video, es pensar un video, filmarlo, editarlo, subirlo. Es manejar tu Instagram, tu Twitter, tu Facebook, subir contenido a esas tres plataformas, contestar los mensajes, contestar los mails, ver qué cámara comprarte, ver qué micrófono comprarte, aprender sobre formatos de video, aprender sobre formatos de audio, aprender sobre copyright, aprender sobre etiquetas, sobre SEO, aprender Photoshop, aprender a hacer miniaturas. Y aparte de eso, lidiar con tu vida personal y tal vez con tu otro trabajo. Son muchas cosas que no se ven, pero que si hacen un canal de YouTube, a no ser que tengan la suerte de poder pagarle un equipo completo, tienen que hacer, al menos al principio. El hecho de ser una figura pública. Yo no soy súper famoso y muchos tal vez no lo sean, pero tenemos que convivir siempre con la posibilidad de llegar a hacerlo. A veces, cuando subimos contenido a internet o a las redes sociales, tenemos que hacerlo de una forma que no es 100% natural o tenemos que tener cuidado hasta con qué cosas decimos, si decirlas o no. En mi caso personal yo no oculto nada, no miento y realmente muestro las cosas como son, así que ese trabajo para mí es mucho más fácil. Pero sí hay ciertos temas que uno tiene que tener cuidado. O no decirlos del todo, o decirlos de cierta forma, no porque la opinión de uno o lo que haga uno esté mal, sino porque tal vez la gente no se lo tome de la mejor manera. Y tal vez un comentario no negativo, pero sí malentendido, puede divulgarse y generar controversia hacia nosotros mismos. E internet y los medios van muy rápido. Con eso hay que tener cuidado, hay que convivir con eso constantemente, porque en las redes lo que publicamos hoy se puede usar nuestra contra de acá hasta el fin de nuestros días. Repito, no porque hagamos cosas malas o digamos cosas malas, sino simplemente porque no sabemos quién está del otro lado de la pantalla. Y si bien, como dije, están todas estas cosas malas que acabo de mencionar, siempre se opacan en su gran mayoría por las cosas buenas que trae YouTube, que son muchísimas y mucho más positivas que estas. Así que suscríbanse al canal, ponganle a la campanita porque el próximo video va a ser sobre lo bueno de YouTube. Quería dejar ese video para después, para que se queden con un gusto dulce, un gusto positivo. Pero si están empezando, están por empezar o son usuarios y van a criticar a un creador de contenido, tengan primero en cuenta estas cosas. YouTube, como todo en la vida, tiene cosas malas. Y estas fueron algunas de ellas. Gracias gente y nos vemos en el próximo video de esta miniserie.